Mire, le platico que 15 personas, 15 personas conforman la primera generación de graduación del taller de cuidados de adultos mayores, esto impartido en las instalaciones de la Universidad de Guanajuato, Silao Unidad Universitaria, a través de una perspectiva de respeto, dignidad e inclusión social, estas nuevas abejas UG, pues demostraron su interés en la mejora de sus habilidades en el cuidado de personas de la tercera edad, con el objetivo de contribuir a generar condiciones para la vivencia de una tercera edad saludable y plena, en acompañamiento de los cuidadores. En el taller, este que terminó hace unos días, participaron profesionistas en el cuidado de adultos mayores como por familias, logrando gracias a las alianzas entre la Universidad de Guanajuato, el sistema DIF de Silao y sobre todo, por la participación ciudadana, que pues se haya llegado a una meta importante. Durante este evento de clausura, se les entregaron reconocimientos de manos del rector Luis Felipe Guerrero Agripino, quien al explicar la pertinencia de este curso, afirmó que, pues, esta va de la mano entre el conocimiento y otras virtudes humanas, alianzas que generan grandes transformaciones para, pues, representar otras virtudes humanas. Así lo dio a conocer el rector de la Universidad de Guanajuato, mientras que la presidenta del DIF municipal, la señora Ivón Castro Tobar, bueno, pues destacó que este curso-taller permite garantizar que las personas vivan esta etapa de su vida de forma saludable, plena, acompañadas por personas capacitadas y que, al tener algún familiar en esta etapa de la vida, pues deben acompañarse por el conocimiento de temas como las emociones, duelo, higiene, entre otras. Cabe decir que este programa se dividió en cinco módulos y las acciones se realizaron los viernes y sábados desde el 14 de octubre y concluyó este el 2 de diciembre.